pues el grupo dos visitantes de ya la web punto con salen reyes y en esta ocasión estoy aquí para darles la bienvenida a esto que es el show de chale web hoy que es un día miércoles 11 de agosto del año 2021 son las 3 de la mañana con 11 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico hace un calor impresionante hay mucha humedad aquí en tijuana hace rato estuvo lloviendo allá en el centro y en algunas colonias pero aquí en el este de tijuana no lluvia nada nada más hay calor acá sufocante y bueno nada más voy a estar un rato aquí pero es un rato es un rato voy a estar chisqueando con toda la conganchada que llegue si es que si no pues da igual yo aquí estoy trabajando y bueno y ahí abajo en la cocina estamos preparando unas patas de cerdo con también con carne de cerdo de pierna entonces vamos a hacer una comida bien chida con salsa verde con salsa roja no sé están pendientes igual ahí los va a estar subiendo shorts y si no los hubo shorts subo videitos cortos les hago un directito ahí 10 minutos o algo así no están pendientes aquí está la producción a todo lo que da así como tal cual debe de ser y ánimo es miércoles 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 hechos quería todo está bien ahí estamos monitoreando también en mi otro directo las huracanes tormentas ciclones ese gato que no estoy andale pues gato es una vez que caíste si te quedes no te voy a rescatar en el gato en el gato chisqueando y en el 100 saludos a todos bienvenidos y andamos chisqueando con todo hoy tratamos preparando una carne hambre unas carnitas ahí en las patitas ya saben cómo es música para igual no va no creo que como música pero bueno como sí que hay que ponerle música y nos para que suene vamos a robar y en ti y nos para que suene vamos a cubar acá con vamos a chupar 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 vamos a chupar chupar chupar